Linda, buenas noches. Buenas noches, mamá. Que descanses. Adiós. Adiós. Ayer se fue mamá. Agarré el teléfono para jugar juegos de terror sin que ella se dé cuenta. Porque nunca me deja jugar juegos de terror en la noche. Ay, este sí está muy tenebroso. Unos minutos más tarde. ¿Linda? Hola. ¿Mami? Linda. Linda. Linda, ven acá. No, mami, no. No lo hagas. No te haré nada, linda. Ven con mami. No. Anda, linda, ven. Ven con mami. No, mamá. Tengo miedo. Pero no te haré nada, linda. No, sí lo harás. Le haces daño a las personas. Pero a ti no te haré nada, linda. Lo prometo. No. Oh, ven aquí, amiga. No corras. No te haré daño. Linda, ¿dónde estás? No te diré. Linda, te estás portando mal con mami. Y no te dará regalos a Navidad. Sí quiero regalos, mami. Muy bien. Entonces ven conmigo. No. Linda, si vienes con mami, prometo no hacerte nada. No. Tengo miedo. Linda, ven. Ven con mami. Si no vienes, mamá se molestará. No, mamá. Linda, te pondré un castigo si no vienes ahora mismo. No, mami, no. Linda, obedece a mamá. ¿Dónde te metiste? No te diré nada. Vamos, linda. No te haré nada. ¿Dónde te harás? Lo prometo. No te haré nada. Linda, computadoras no. No debes tocar las computadoras. Promételo. No. Linda, al fin te encontré. No, mami, no. Linda, no te haré daño. Espérame. Te estás portando muy mal. Linda, espera. No corras tan rápido. Aquí vengo detrás de ti. Deja de seguirme, mamá. Por favor. Ahí estás, linda. Linda, ven, ven. Linda. No, por favor, mami, no. Linda. Mamá, vete de aquí. No. Mami, no me hagas nada. No te haré nada, linda. Lo prometo. Pero sal ahora mismo de ahí. Linda, ¿dónde te fuiste? No te veo. Linda, dime dónde estás, pequeña. No te haré daño. Si vienes conmigo, te compraré un helado. Lo prometo. No, mami. No quiero ir contigo. Sí me harás daño. Linda, no te haré nada, pequeña. Ven con mami. Oh, ahí estás, linda. Ven. Ven. Linda, ¿dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Debo encontrar la salida, antes de que mamá llegue por mí. Linda, sal de ahí, por favor, ya. Mamá se está enfadando mucho. No. Mamá se está enfadando mucho. ¡Linda! ¡No, mamá! ¡Vete de aquí! ¡No, mamá! Linda tiene que venir a hackear esta computadora. La esperaré aquí. ¡Linda va a escaparse! ¡Linda! ¡Linda! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás gritando? Mamá, estoy muy asustada. Creo que tuve una pesadilla. Querías hacerme daño. Ay, no, linda. Claro que nunca te haría daño. Solo fue una pesadilla. Vuelve a dormir. Ok, mamá. ¿Estuviste viendo alguna película de terror o algo así? No, mamá, no. Bueno, yo sabes que no me gusta que estés viendo nada de terror por la noche porque puedes tener pesadillas. Ok, mamá. Buenas noches, linda. Buenas noches. No, no, no. No, no.